Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y bueno agradecerles una vez más por encontrarnos acá en el canal de JBrother. Comentarles un poco de que lamentablemente no pude subir lo que fue la semifinal del doble de Batucadas en Villa Unión, porque lastimosamente se dañaron los archivos donde salían las dos semifinales que era Ohana y La Valla y después estuvo Zamba Puyai contra Jararaka. Esas fueron las cuatro comparsas que pasaron a las semifinales, se enfrentó Zamba Puyai con Ohana, perdón Zamba Puyai con Jararaka y después se enfrentó La Valla con Ohana. Y lo solamente tengo para pasar es la final de lo que fue, los que pasaron a la final que fueron Jararaka y Zamba Puyai hasta esta altura ya lo deben saber, así que. Pero igual compartirles lo que fue ese vídeo que pude rescatar y nada, bueno, darles gracias a todos por apoyar el canal, así que bueno, les comparto ahora enseguida nomás el vídeo y bueno espero que les guste y no se olviden de darle like y por favor suscríbanse para que pueda crecer el canal, así que nada, les doy un abrazo muy grande y hasta pronto, chao. ¡Tres, dos, uno, vuelo! ¡Tres, dos... ¡Tres, dos, uno, vuelo! ¡Tres, dos, uno, vuelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La que gana es injusto y la que pierde también es injusto, ¿se entiende? Porque si es por criterio de jurado, y nos llegó el tiempo, las dos son ganadoras. Las dos, Batucá, son ganadoras. Así que el aplauso para ustedes porque la verdad es que les tengo que decir que las dos son ganadoras. Y como la diferencia está en los detalles en esta parte de la votación, hoy, tanto Johnny como Renzo y yo, vamos a dar una devolución individual. Así no hablo tanto yo, y hablaré un poco mi compañero. Así que en ese sentido nosotros consideramos que lo más importante que se puede llevar esta noche hoy, aparte del triunfo, es esta devolución que no tenemos ninguna duda, o lo hacemos de una manera muy humilde y va a ser para que ustedes vean mejor. Así que les deseo la palabra a mi compañero. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que encantado, encantado con la gente de La Rioja, la primera vez también que vengo y ver tanto nivel, la verdad que espectacular. Nuevamente, quiero un aplauso para ellos porque... A Rompié. Para todos, todos los participantes porque fue espectacular. La verdad, la verdad que me encantó, me encantó chicos, de verdad. Y la gente que se quedó con el frío también, la gente que se quedó haciendo la vuelta acá, a su comparsa y a todos, a la gente que le gusta el carnaval, como nosotros. Así que... Nada, ahora vamos a ir un poco a lo que dijo Mauro. Las dos son ganadoras para nosotros. Pero bueno, detalles. Detalles que... No sé, yo ni al... Voy a esperar que me tire. Bueno, voy a hablar de mi parte. Detallecitos en afinación, tal vez. Me gustó que hayan hecho cosas diferentes en las tres presentaciones porque fueron agregando. Y... Nada, chicos. La verdad, la verdad que un laburo muy bueno. Muy bueno de las dos. Así que... Los detallecitos van a determinar y voy a dejar que mi compañero acá dé el veredicto. Así que... Aplausos, chicos. Bueno, buenas noches y muchas gracias nuevamente por invitarme. Mi primera vez acá en La Rioja también. En mi caso, yo veo lo que es la ejecución del samba. ¿Sí? Y los zurdos. Y la afinación sobre todo. Son pequeños detalles que se los vamos a dar cada quien del jurado. Todos ganaron. Todos ganaron. Porque cada quien tiene una identidad distinta y está bueno. Porque a la gente la hicieron bailar y aplaudir. Y eso ya es trabajo hecho. Es misión cumplida. Hubo algo en esta ronda que no pasó en la anterior. Que es en la afinación. No sé qué pasó. Pero... Estamos todavía debatiendo. Está muy difícil. Estuvieron súper parados. No sé si quieren hablar algún poquito más. Bueno, yo... Agradecer a todos ustedes, a la organización. Y a ustedes que les pusieron una fiesta terrible, chicos. Así que aplausos para ustedes. Agradecer a todos ustedes. Bueno, para... Para... Hacer... Para no gastar más vueltas ya, ¿no? ¿Quién es que diga? Sí, ¿no? Bueno, que vimos un poquito... En esta parte empezamos a percibir errores. O sea, ya... Lo que ya sabía que nos habían dado, ya nos lo dieron las dos pasadas anteriores. Entonces, ahora empezamos a ver pequeños detalles. Corrimientos, desfasajes... Cositas, como decían los compañeros, que tuvieron que ver con la afinación. Obviamente, la temperatura cambió y eso se notó. Y en estos ítems que numeramos, ¿sí? También, como en la etapa anterior, hubo un ítem que fue una batucada mejor. Y en la... En la otra ítem fue la otra mejor. No sé si a manera de resumen así, para que ustedes también lo vean. Con... En el caso de... Sí. En el caso de Jararaca, ¿sí? Valoramos la osadría, la versatilidad, la mucha variación de ritmos que tuvieron. Pero, en detrimento de eso, tanta variedad y tanto cambio, se notaron imperfecciones que en el otro... En las pasadas anteriores no se notaron. ¿Sí? Corrimientos, una calza, un respique, es decir, un chocalo que siguió un toquecito, que eso se empezó a notar. Y entonces, en detrimento de tanta variación de ritmos, se notaron más errores. Y en el caso de Yama Puyay, con esto digo que no fue tanta variación de ritmos, o sea, en relación a los chicos de Jararaca, en relación a su presentación anterior, sí, mejoraron, mostraron más variaciones, mostraron más variantes, desplazamientos, acercar a los instrumentos, a los bloques de instrumentos para mostrar, para que se vea, para que el jurado lo vea, para que los espectadores lo vean. ¿Sí? Se valora la afinación que permaneció durante todo el evento. Se, como dijo Johnny, se destaca en la ejecución del ritmo de samba, en la rítmica a la perfección. Y como dijimos, esto es por detalles, así que por estos detalles, la ganadora es... ¡Samba Puyá! ¡Un aplauso para la ganadora! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la ganadora! ¡Un aplauso para la ganadora!